¡Quién mató a Monseñor Romero! Cientos de salvadoreños marcharon el miércoles para exigir juicio y castigo para los responsables del asesinato de Monseñor Oscar Anulfo Romero, quien será canonizado el domingo en Roma. Los manifestantes se movilizaron desde la Plaza Salvador del Mundo, en el oeste de la capital, hasta los tribunales de justicia, en el centro. Exigimos que todos aquellos autores intelectuales y los que han estado alrededor de ese asesinato salgan a luz y que sea también declarado por la justicia salvadoreña. El fallecido militar retirado, Roberto de Oluison, fue señalado en un informe de la ONU como responsable intelectual del asesinato de Romero. Los manifestantes presentaron un escrito al juez Rigoberto Chicas para que acelere el proceso penal tras la reapertura del caso en mayo de 2017. Los demandantes buscan la detención de Álvaro Sarabia, lugarteniente de Oluison, quien con lujo de detalle confesó al diario digital El Faro cómo asesinaron al religioso. Considerado la voz de los sin voz por denunciar las injusticias y la represión militar, Romero fue abatido el 24 de marzo de 1980 por un francotirador, mientras oficiaba misa en la capilla de un hospital en el norte de San Salvador.